La hora del desastre, 10.17 de la mañana. Pero esas son cosas de bitácoras, de informes oficiales. Para ellos era la hora de desayunar, de hacer ejercicio, de iniciar la rutina del día, intención que no lograron. Una explosión registrada por acumulación de gas en un edificio de departamentos, en la colonia Acacias de la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, dejó 29 personas lesionadas, 11 que requirieron traslado hospitalario y una que murió. El edificio de 63 departamentos sufrió graves daños alrededor del punto de la explosión ubicado en el tercer piso. La onda expansiva expulsó hacia la calle toda la cancelería de aluminio y reventó todo el cristal templado que encontró a su paso. Lo mismo el de los barandales con el de las puertas y ventanas. Algunos vecinos salieron por su propio pie, como la actriz Fátima Molina que desalojó el condominio en los primeros minutos. Como ella, la mayoría sufría crisis nerviosa. Adentro, la fuerza de la explosión dejó una estela de destrozos. Muros, canceles, ventanas, tuberías fracturadas. Y boquetes en el piso o en el techo, según se vea. Como en el departamento 207 de donde sacaron a tres jóvenes aún con ropa para dormir. La explosión literalmente los aventó de la cama. Allá atrás está mi compañera. No, el edificio, la parte de atrás del edificio, ¿está bien? No sabemos dónde ir. Un piso arriba en el departamento 307, César Barrientos, responsable de seguridad de la alcaldía Benito Juárez, ubicó a otro herido, el más grave. Un hombre de 31 años que para ser rescatado fue sacado de los escombros, envuelto en una colcha y bajado por la escalera. Tres pisos hasta la calle donde fue atendido. Sus condiciones eran críticas. Con el elevador inhabilitado, la escalera fue el camino para sacar a los heridos. Unos, incluso sentados sobre sillas de comedor, incapaces de poner un pie sobre un área repleta de escobbros. Afuera del condominio, los vecinos con crisis nerviosas inundaban las banquetas, junto con los heridos menos graves y las mascotas rescatadas. Mientras, los responsables de protección civil de la alcaldía Benito Juárez buscaban información sobre el área de la explosión. ¿Qué tal familias con peta? Si alguien salió que estaba trabajando, necesito que me digan si están sus familias completas, porque escuchamos voces al interés. El alcalde Santiago Tawada se hizo presente y entró al edificio. Más tarde, a la zona también llegó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doce horas pasaron ya de este amargo inicio de semana para cientos de personas. Varios meses tendrán que pasar para que puedan aspirar a una mañana normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!